Me ha dado curiosidad a mí también, porque lo miré la primera vez y no lo volví a mirar. Lo miré cuando era pobre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este no es negro por completo. Este tampoco. 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 Pero deja un hueco culo gordo. No, no, no tiene pinta de estar. Uy. No tiene pinta de estar. Date por aquí. Lo, lo, lo miro. Lo. No, no, no. Que quería, que quería mirar una categoría de caballos concretos. Para ver que se encontraba. Pero no, 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 no. No, no, no. He visto. He visto que cuestan prácticamente lo que, lo que una casa y he dicho. Ah. Sí. En plan, me sale más barato tener una casa Sí, sí, por eso he dicho yo Ah, muy bonito, pero muy caro Claro Ahora mañana me encuentras con otro caballo Escúchame, esto no es bonito barato Bueno, bonito es, barato no Por eso, no es bonito barato Es bonito Yo quiero uno para caza ¿Por qué no puedo comer para mi caballo? ¿Cómo? ¿Y dónde coñece mi caballo? Eh, hizo... ¡Marigón! No, no, no Que el señor de la cuadra ha dicho Pues bueno, pues me lo llevo Sí, no, no, pero ya te lo confirmo yo Que el señor de la cuadra... El señor de la cuadra... De la cuadra... No, de la cuadra ¿La guardra? Exacto El señor de la guarra El señor de la cuadra El mismo Eso te iba a decir yo He visto el tuyo y... ¡Ah! Yo quiero uno para tiro Pero los de tiro Se siguen asustando Mucho Este es Este es Luna Ahora el que se ha enamorado soy yo ¿Cómo coño sabías que era un Mustang? ¿Lo habías... Lo habías... Oye... 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 No 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 Eh, ¿qué pasa? No lo sé Eh, a Walker ¿Qué te iba a decir, Luna? Ahora soy yo el que se enamoró de un caballo Tendrías que haberlo visto Ahora, ¿sabes el problema? ¿Qué te he cuidado, man? ¿Vale? Señorita, ¿cuánto me cobra por entrenamiento del caballo? ¿Cuánto me cobra por entrenar mi caballo? Depende, ¿quiere el entrenamiento directamente completo? ¿O? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sube más rápido? No, la diferencia es que paga todo de onda o lo paga a plato. Paga primero un entrenamiento, luego otro, luego otro y así. Porque este me salió todo bien barato. Me lo domaron en StrongBerry y también Sidon, pero acá entrenan, me dicen. Es que va, que no hay que lograrlo poner las crines ¿no? No hay que lograrlo poner las crines ¿no? ¿Eh? ¿La crin la tiene blanca por arriba, pero es negra? grado por abajo. Ahora la crin es un constructo social. Pero bueno, ¿no? Porque ahora está nivelado porque antes mi caballo era negro por arriba y blanco por abajo. Está nivelado. Este hombre no se ha visto el sablazo. Creo que se lo ha esperado en un momento y ha dicho mejor ya me voy. Mira, me he encontrado un caballo que me quiero comprar. Y puedo comprármelo ya, de hecho. Pero, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene en la puta frente? La forma de una media luna. Yo no sé cuál es. Claro, es que me recuerda muchísimo un caballo que tuvo hace muchísimo tiempo. ¿Sabes? Y es como... Vale, ahora si me pillo este caballo y lo llamo en honor al otro caballo, todo el mundo va a pensar cosas raras. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el caballo? Pues hombre, la verdad es que era de cuando yo era un niño, así que mucha tal tampoco le di, ¿sabes? O sea, dije... ¿Cómo se llama el caballo? Porque... Moon... O sea, se llamaba Luna, pero en inglés. Claro, es en plan... Ya lo que faltaba... En plan... ¡Bonito caballo! ¿Cómo se llama? A ver como te explico ya. Moon. Moon. Moon pero lo pronuncie mal, ¿sabes? Buenas. Buen día. Eh, señor, si está hablando no... No se le escucha. Por si acaso. Eh, señor médico mío. ¿Cómo se llama usted, señor médico? Eh, yo, Iván. Iván, ¿qué más? Davidoff. Es europeo. O sea... Solo conozco dos Ivánes, por eso solamente suele decirlo, pero... ¿Por? ¿Qué? Qué ma... Qué ma... Qué majo. Muchas gracias. Eso... No ha visto nada. No ha visto nada. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Que si tengo comida, ándame. Ándame. Te voy a dar la mitad. Gracias, precioso. No. Al menos me dice cosas bonitas. Después de hostiarme el caballo... Buah. Ay, pobre chito. Ven, que te doy un abrazo. No me lo he hecho chico lógico. No. 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 no se preocupe si seguramente que podremos tener un trato que si luna yo no lo estoy usando entonces lo siento es que está pasando por aquí y dije ese caballo creo que lo tengo en mi cuadra muchísimas gracias pues de hecho sí de hecho sí no no sí sí el serif se va a jartar muchísimas gracias yo la verdad es que nunca lo he dicho sinceramente porque al final sois trabajadores como todos pero como somos gente que estamos siempre solitaria vamos solo no 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 hablamos mucho con la gente siempre estamos apartados muy sociales sí 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 al menos se nos crea una apariencia distinta de lo que parece no todo no le voy a decir que hay algunos tengo algunos compañeros que mejor ni hablo al final eso es como todo siempre en la medicina también pasa por ejemplo hay médicos muy buenos y médicos es mejor no es mejor no hablar bueno señor yo espero que disfrute del caballo perdón si tiene una montura propia usted puede cambiarla y el pelaje y eso vale sí 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 lo bueno que tiene el tema de la medicina es que como siempre estoy por aquí ayudando gente pues se gana bien Así que muchísimas gracias, de verdad Nada, no importa, voy yo a cazar un ratito Ok Y a darle brillo un poco a este que le coja el sol Venga, hace buen día entonces Venga, muchas gracias, igualmente A mí también Eso sí Eso quiere decir que prácticamente voy a jubilar a acabarlo, ¿sabes? Tranquilo, siempre volverá en algún momento No, 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 o sea Lo que está claro es que siempre estará en nuestros corazones Sí, sí, sí Joder Es que antes lo digo Es que antes lo dice antes conseguir el caballo Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Me lo iba a comprar, ¿eh? O sea, porque no es muy caro O al menos no me he fijado que después es muy caro ¿Quieres cambiarle el nombre? Voy a ello, ahora vuelvo Vamos, ¿eh? Estoy... Mira, ya por seguir la broma estoy ponerle el nombre en español Ya por seguir la broma Escúchame, escúchame El caballo Voy a montarme en el caballo Si el caballo parece bajita La llamó lunita Si el caballo es alto Lo llamo luna Es que sinceramente no me he fijado De repente ha venido Me ha soltado los papeles en la cara Pásame lo, pásamelo Y le cambio yo el nombre No sé para qué que lo cambies tú Se le hacen el dinero Que por ahora le vence mucho este dinero Vale A ver Que por cierto Para pasar todos los papeles del caballo Voy a necesitar ayuda, creo Estoy tranquilo Yo te doy ahí, boda Yo te lo ayudo, tú Ahí, ya está Como se nota que nunca has pasado un caballo Yo Yo de caballo no me he separado nunca De nuevo tiene la La crina y la cola bonita Manquita A ver Me das al músculo U Te acercate Te tienes que pegar aquí Ah, vale Me das al músculo U Ok Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Igual Ahí te aparece el 10 Te vas a repetir Pones mi número de esto Y yo te cambio el nombre Ok Eh 45 Exacto Aprendió ya, eh Tú verás Yo veré Como para no, ¿sabes? Sí, sí, sí Como para no Escúchame Escúchame Yo soy Tu médico Tu amigo Tu compañero De 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 La verdad es que no... no se ha puesto... Voy a ver si el caballo que suena buscándote a ti otra vez. Si es que estás súper solicitada, ¿eh? Si es que no puedes... ¡Eh! ¡Eh! Siéntete orgulloso. Me... 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 Uno no se puede hacer el drama contigo, ¿eh? No puede ser. Yo iba a decir, uno se va a poner celoso si es que no sé que no sé cuánto... Uno no puede ser el drama... Un besito. Quiero un besito. A la mierda. No, no, no. Mire... La verdad es que no, ¿eh? Ahora mismo, ahora mismo no te vas a salir, tú tranquilo. Dios, si te... si quieres te doy una... Un ungüento de los míos y luego ya si quieres hablamos, pero... Eh, te me cuidas. Lo compro, lo compro. Quiero enfermarte. Quizás a otra persona sí, pero a ti no. Coño, son muertos. O lo de siempre. El procedimiento, el mismo de siempre. ¿Qué nombre le pongo? Uff. Sí, estoy muy... Es que es muy tentador llamarle Luna, ¿eh? Me dirás que no. Muy tentador. De repente ir paseando con Luna. Sí que es cierto... Que... 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 Que alguno... No hay... No hay huevo a acercarte al sheriff con... Con el caballo y con Josh en su vientra. Y decirle, voy paseando con dos lunas. Son mis dos lunas. ¿Qué no? ¿Qué no? Ahora... Ahora tómate esto, anda. Vamos para allá. Esta es tu que no me atrevo. Ahora, también te digo, nos ganamos a pulso esto, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Pero lo divertido que es. Total. Dale. Sald